El gobierno español era impotente para mandar en aquel territorio donde no consentía otra autoridad que la suya. Con estas noticias y las de que disponía de un buen número de hombres obedientes, armados con armas primitivas y escopetas de pistón y chispa, me dispuse a asaltarlos y sorprenderlos a través del bosque en sus propias guaridas, y el día 27, a pesar de lo accidentado del terreno y de las lluvias torrenciales, fue sorprendido el titulado rey en su residencia y con él sus hijos y mujeres, así como su lugarteniente, el llamado Pasi. Conducidos al día siguiente a la misión católica de Concepción, situada en dirección del valle y distante de la playa como cerca de dos horas de camino y a una altura entre bosques de unos 600 metros sobre el nivel del mar, fueron invitados a reconocer como único soberano de toda su isla a su majestad el rey don Alfonso XIII, y que como prueba de su incondicional sumisión, se tenían que presentar en la capital con sus armas y 50 cabezas de ganado lanar y cabrío, que pondrían a su disposición como representante de estos territorios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.